¡Hola a todo el mundo! Soy Gilom, si el día de hoy te traigo el unboxing de la cámara Xiaomi Yi. Bueno, como vemos, la parte de atrás de la caja tiene unas palabras en chino, pero lamentablemente yo no sé chino, así que si alguien de aquí sabe chino, por favor dejen los comentarios que dicen esas bonitas palabras chinas. Quitamos el plástico, realmente es muy sencillo, y también la tapa de la caja sale muy fácilmente. Lo primero que trae la caja es la cámara en sí, que es lo más importante del paquete. Vamos a dejarla un momento aquí, para ver qué más nos incluye este bonito paquete. Después de la cámara, vemos que trae la batería, justo aquí adentro. Para los que estén interesados en comprarla, yo la compré en Gearbest en VioExpress, me llegó en una semana. Así que no tardó nada en llegar de China a México. Aquí sacamos un cable realmente muy pequeño y muy corto, jamás había visto uno tan pequeño y corto. En verdad tengan cuidado, se les puede perder fácilmente. Después del pequeñín... Después del pequeñín tenemos el manual, que también está en chino, lamentablemente la cámara es china, obviamente. Creo que ya habrán podido deducir eso, si son un poquito inteligentes. Pero bueno, ahora sí vamos a enfocarnos en la parte principal, que viene siendo la cámara. Eso es todo lo que trae, sorprendentemente no es mucho. Esta es la parte más satisfactoria del unboxing, quitar los plásticos protectores a la cámara y a la lente de la cámara. Enfocémonos en la cámara, que es lo principal. En la parte frontal tenemos un botón muy sencillo de prendido y apagado, cambiar modo. Y la lente obviamente. En la parte superior tenemos el obturador de disparo. Y en la parte de atrás tenemos unos compartimentos donde se meten los cables, la micro SD y la batería. En un costado tenemos el botón de Wi-Fi para que lo puedas controlar desde tu teléfono. Y en la parte de abajo tenemos una rosca para montarlo ya sea a un selfie stick o a un tripié. Lo que tú decidas. Ahora vemos la parte de atrás sin las tapas. Aquí puedes introducir tu micro SD, también tiene para el cable USB y el HDMI y como pueden ver la batería. Un tip muy importante aquí, nunca pierdan de vista las tapas porque son muy pequeñas y son muy fáciles de perder. Y pues la batería la colocamos directamente en la cámara y nos incluye un poco de carga. Después ya podemos ver que la cámara está totalmente prendida y funcionando. Y eso fue todo lo que nos incluye realmente este paquete. Espero que te haya gustado. Si fue así recuerda dejar tu like, compartirlo con tus amigos si crees que les interesaría la cámara. Y en la descripción te dejo las pruebas de video en 1080, 60 cuadros por segundo y en 2K. Soy Gey Lombs y hasta la próxima.